No te quedo, no te quedo 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 Allá adelante hay 3 jeeps desesperados que la venían cagando todo el camino Son unos cuantos de los que venimos porque atrás vienen otro bolón No hay vuelta Vámonos Nunca faltan los cagazones que se quieren adelantar Nunca viene otro Estoy tomando videos de los cagazones Ahí va otro Ahí va otro Pura regazones, mira nomás Una super regazona Ahí va No 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 No